Ciencia, religión, en guerra, durante miles de años. Cada vez que se ha puesto algo a prueba, ha resultado que la ciencia tenía razón. A medida que la ciencia ha ido mejorando, Dios ha tenido cada vez menos que hacer. Y sin embargo, hoy podría ser la fusión de fe y tecnología, la que nos acerque más que nunca. A resolver el mayor misterio de la vida. Como soy una persona religiosa, mi ciencia es una forma de intentar desvelar el misterio de Dios. En busca de Dios. Episodio segundo. A lo largo de la historia, el ser humano se ha propuesto explicar su propia existencia. Y durante siglos, esa búsqueda le llevó a una respuesta. Dios. Los avances científicos del último siglo han suscitado dudas sobre la existencia de un ser supremo. Pero ahora, fe y ciencia empiezan a unirse, para intentar resolver nuestra gran pregunta. ¿Existe Dios? Mientras los cazadores de reliquias y los creyentes miran hacia la Biblia en busca de pruebas, este investigador cree que la clave de Dios podría estar mucho más cerca de lo que creemos. Su búsqueda de respuestas le ha llevado a adentrarse en los entresijos más recónditos. De la mente humana. El doctor Andrew Newberg, director de investigación de medicina integrada de la Universidad Thomas Jefferson, estudia lo que ocurre en el cerebro humano cuando contempla a Dios y al mundo espiritual. Estamos en un momento en el que tenemos una oportunidad de unir a ciencia y religión de una forma que nunca habíamos sido capaces de hacer. Y este nexo es el cerebro humano que nos permite explorar nuestro mundo científicamente y pensar sobre las cosas de forma religiosa o espiritual. Usando escáneres cerebrales de baja radiación, Newberg es capaz de observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza o medita. Hemos escaneado a personas que profesan religiones diferentes y que han llevado a cabo prácticas espirituales a lo largo de muchos años. Nuestro trabajo inicial lo hicimos con individuos versados en la meditación budista tibetana. También escaneamos a un grupo de monjas que llevaban practicando sus creencias religiosas más de 50 años. Usamos un escáner para tomar fotos de su cerebro. Tomamos una foto del aspecto de su cerebro cuando está en reposo, cuando no hacen nada en particular. Y después tomamos otra foto de su cerebro cuando estaban sumidos en su meditación u oración. Entre las zonas que parecían más afectadas durante estas prácticas se incluía una parte del cerebro llamada lóbulo frontal que está situada justo detrás de la frente. Y esta es una parte que normalmente se activa cuando centramos nuestra atención en algo. En los escáneres de Nüberg, el lóbulo frontal se activó tal y como lo haría si los sujetos se estuviesen concentrando en un problema difícil de matemáticas. Los monjes tibetanos demostraron un incremento de la actividad en su córtex visual porque se estaban concentrando en objetos sagrados. Cuando observamos a las monjas que están rezando no vemos zonas visuales que se iluminen en el cerebro sino que vemos que se iluminan las zonas verbales. Tiene sentido porque están orando, es una práctica verbal. Pero los escáneres también revelaron algo inesperado. Nos interesaba también la zona conocida como lóbulo parietal situada en la parte superior posterior del cerebro. Descubrimos algo muy interesante en las personas que practican la meditación y en las monjas que rezan y es que esa zona del cerebro se tranquiliza durante estas prácticas. El lóbulo parietal es la parte de nuestro cerebro que controla y refuerza nuestro sentido de lo que nos rodea físicamente. De modo que cuando el Dr. Newberg vio que se oscurecía fue testigo de cómo sus sujetos perdían mentalmente la conciencia de lo que les rodeaba y se convertían en uno con el universo. El cerebro nos dice que deberíamos sentir esas cosas porque el lóbulo parietal se oscurece y el lóbulo frontal se ilumina. Nos encontramos con una experiencia en la que la persona realmente se abandona y pierde su capacidad de percibir el espacio y el tiempo tal y como lo hacemos normalmente. ¿Son estos escáneres una prueba de la existencia de Dios? Escanee a una monja franciscana que sentía que había estado en presencia de Dios. Puedo decirle qué aspecto tiene su cerebro cuando ella siente que está en presencia de Dios. El escáner no te dice si Dios está en la habitación con ella o no. Y lo que es especialmente relevante en el contexto del programa es que es en esa experiencia donde la gente dice he encontrado a Dios. Encuentran algo que une nuestro universo de una manera especial y cuando observamos nuestra realidad material no vemos esa conexión general. Los descubrimientos de Neuber sugieren que las conexiones del cerebro de una persona pueden determinar si es creyente o no creyente. En test realizados dentro del escáner se pidió a ateos que pensasen en Dios. Cuando observamos el cerebro del ateo que se concentraba en Dios descubrimos que en los lóbulos frontales no había un aumento de la actividad como el que veíamos en las monjas franciscanas cuando meditaban y se concentraban en Dios. Y para nosotros eso significa a la hora de interpretar ese descubrimiento que un ateo realmente no capta la idea. Se pidió a sujetos no religiosos con experiencia en meditación que entrasen en un estado de trance. Los resultados revelaron que su actividad cerebral era notablemente diferente de la de las monjas o monjes en un estado trascendente similar aunque religioso. No quieren pensar en Dios o tienen problemas para pensar en Él. Y pudiera ser que los lóbulos frontales no se activasen porque simplemente no lo comprenden. Son incapaces de retener ese concepto en su mente. No pueden concentrarse en ello con tanta profundidad como alguien que es religioso o espiritual porque en esa circunstancia la persona realmente sí lo comprende. ¿Y esa comprensión es resultado de la fe o es la causa? ¿Hay algo incorporado en los cerebros de los fieles? ¿Hay un Dios? ¿No hay un Dios? ¿Cuál es la naturaleza real de la realidad? Cuando estamos en un sueño actuamos como si fuese la realidad. Y cuando volvemos a nuestra realidad y despertamos decimos no fue real, solo fue un sueño. Cuando las personas tienen una experiencia espiritual o mística profunda hacen más o menos lo mismo. Sienten que esa realidad representa una realidad más fundamental que nuestra realidad cotidiana. ¿Significa esto que Dios está en nuestra cabeza? ¿O podría ser el lóbulo frontal un canal hacia un poder mayor? ¿Hay algo más allá de nuestro cerebro que no captamos en los escáneres y de lo que sin embargo podemos encontrar algunas pruebas? Hacerse esa pregunta para mí es la clave y no creo que puedas equivocarte haciéndote preguntas. Aunque la búsqueda de pruebas de la existencia del Todopoderoso en el cerebro humano continúa otros buscan una prueba material de la presencia de Dios en la Tierra. En Etiopía Bob Cornuke busca uno de los objetos más sagrados mencionados en la Biblia. El arca perdida de la Alianza un cofre de oro que supuestamente guardaba los diez mandamientos y que lleva desaparecido miles de años. Su recuperación y autentificación corroboraría amplios pasajes del Antiguo Testamento e incluso podría ser un conducto directo hacia Dios. Cornuke ha seguido el rastro de pistas nilo abajo hasta su fuente. El lago Tana Cruzaremos el lago y después un trayecto de tres horas en barco. Las frecuentes tormentas y las aguas infestadas de cocodrilos lo convierten en un viaje peligroso. Si el arca fue traída hasta aquí por sus protectores las defensas naturales del lago Tana podrían haber disuadido a cualquier posible enemigo. Este recóndito lugar habría sido el escondite ideal para un objeto sagrado. Este lago es muy grande y tiene algunas islas muy interesantes. Podrían ser las piezas de un rompecabezas que resolvería el misterio de dónde está el arca de la Alianza, de adónde ha ido. A unos 50 kilómetros de la costa se encuentra una isla prohibida. Un acantilado de más de 12 metros de altura constituye su perímetro. Un obstáculo desalentador que podría haber protegido al arca de invasores y ladrones. Esta es la isla de Tana Kyrkos y como ven parece una fortaleza. ¿Cómo podría alguien escalar esa pared si quisiese llegar hasta el arca y llevársela? Tana Kyrkos está habitada por monjes que recelan de los extranjeros. Protegen un tesoro de objetos extraños que podrían demostrar que el arca estuvo oculta en esta isla durante 800 años. Algunos de estos tesoros nunca han sido mostrados a extraños. Resuelto a tener acceso a esos objetos Kornuk ya ha visitado la isla en otras ocasiones para ganarse la confianza de los monjes. Este es Abba Gabriel un buen amigo. Está considerado un hombre santo y es venerado por miles de personas. Veremos su aldea y veremos objetos que podrían estar relacionados de manera única con el arca de la alianza. Las reliquias están seguras en un búnker protegido. Estamos frente a la puerta tras la cual se encuentran los tesoros, coronas de reyes, instrumentos que según dicen fueron traídos desde Jerusalén junto al arca de la alianza. La presencia de Dios está literalmente en estos objetos. Estos frágiles instrumentos se dice que son objetos utilizados en el ritual de sangre llevado a cabo en presencia del arca como ofrenda a Dios. Cornuc tiene permiso para examinar una reliquia crucial, el gomer, un cuenco antiguo que presuntamente se usaba para contener la sangre del animal sacrificado. Me han dicho que echaban la sangre aquí, la revolvían para que no se coagulase y la usaban para rociar con ella a los fieles para concederles el perdón y rociaban esto sobre el arca de la alianza. Los monjes de Tanakirkos no permitirán que los objetos salgan de la isla, lo que dificultará una autentificación científica. Pero Cornuc cree que los objetos coinciden con la descripción que se hacía en la Biblia de los instrumentos utilizados en los sacrificios rituales. No son pruebas concluyentes, pero refuerzan la teoría de que el arca viajó hasta aquí. La dificultad está en que no puede entrar nadie para decir puedo asegurar que lo que tenéis aquí es la Biblia. Coinciden bastante bien con lo que dice la Biblia. Podemos tomar las palabras de la Biblia y literalmente aplicarlas a estos objetos y encajan perfectamente. La historia coincide y todo lleva hasta esta isla. Tanakirkos revela más pistas. Estamos sobre el acantilado. Es bastante escarpado por ambos lados y los habas me han mostrado un agujero tallado en la piedra. Dicen que aquí es donde se clavaba uno de los postes de la tienda. Había cuatro con los que sujetaban la tienda y la tienda era el tabernáculo, el lugar donde se guardaba el arca de la Alianza en el desierto. Estas dos piedras tienen otros dos orificios. los cortaron de un bloque de granito y los trajeron aquí como recordatorio del tiempo en el que el arca de la Alianza descansaba dentro del tabernáculo. Estos descubrimientos respaldan la teoría de que el arca estuvo aquí en la isla Tanakirkos. Pero mientras Cornuc busca pruebas de Dios muchos de los fieles apelan a un poder mayor en busca de ayuda para un objetivo más urgente una cura para el cáncer. Donde la medicina ha fallado este curandero de Texas podría traer la salvación. ¿Estamos ante resultados impresionantes prueba del poder de la oración o ante un placebo? En la búsqueda mundial de pruebas de la existencia de Dios los neurocientíficos exploran la compleja relación entre la espiritualidad y el cerebro humano. Utilizando escáneres el neurocientífico doctor Andrew Newberg ha observado cambios químicos en el cerebro cuando una persona reza o medita. Tras una serie de estudios ha señalado al lóbulo frontal del cerebro como el epicentro de la experiencia religiosa y espiritual. ¿Y en el cerebro poder para curar? Desde los albores de la historia humana el ser humano ha creído en el poder curativo de la oración. Los curanderos han existido durante siglos y se han apoyado en este fenómeno. Aunque hay muchas voces escépticas sobre esta práctica los resultados obtenidos por algunos curanderos suscitan la pregunta de si está ocurriendo realmente algo milagroso. Las multitudes que se pelean porque la reciba el doctor y Sam Nehemi creen que son testigos de la acción de Dios a través de la mano del hombre. Este es sin duda uno de los milagros y bendiciones del Señor. El doctor Nehemi es un ex anestesista convertido en curandero. Si me llaman sanador por la fe significa que yo soy el que cura pero la realidad es que la curación no procede de mí. Nehemi afirma ser un conducto a través del cual viaja la curación. Lo que yo hago demuestra que Dios existe. Nehemi afirma que las miles de curaciones que él ha realizado a lo largo de los años son prueba de que la ciencia y la fe actúan en tándem. No puedo separar a Dios de la propia ciencia. Cuando tratamos a personas ellos no tienen que saber que yo estoy rezando. Muchos de quienes acuden al doctor Nehemi han agotado las opciones que ofrece la medicina tradicional. Tengo cáncer de ovarios. Estoy al final del camino en lo que a drogas se refiere. Me han operado tres veces así que espero un milagro. Rezo para que suceda un milagro. Aunque el pronóstico parece poco prometedor las historias de algunos de los antiguos pacientes del doctor Nehemi parecen ofrecer esperanza. por ejemplo Kathy Kuak diagnóstico cáncer de pulmón. Nunca olvidaré el momento en que el doctor Nehemi rezó sobre mi hombro y después en mi esternón en la zona del pecho y de repente mis pulmones se abrieron por primera vez en toda mi vida y tomé la mayor bocanada de aire fresco que había sentido jamás entrando en mis pulmones y seguí tomando esas grandes bocanadas y se abrió no podía creerlo. Llegó aquí con el estado mental adecuado por eso experimentó una curación tan rápida. Una semana después de consultar con el doctor Nehemi los escáneres revelaron un suceso sorprendente el tumor había desaparecido. El oncólogo de Kathy no pudo ofrecerle una explicación médica. Me dijo nunca tengo la ocasión de decirles a mis pacientes esto ha desaparecido ha desaparecido por completo me dijo Kathy has sido bendecida con un milagro no dejes que nadie te diga lo contrario. Kwak aparentemente había experimentado un milagro pero este caso en el que alguien se le había perdonado la vida era un ejemplo de la misericordia de Dios o el efecto placebo que impulsó al cerebro a sanar el cuerpo por sí solo. Cuando las personas se sumen en estados espirituales profundos su cuerpo y su cerebro cambian y tal vez cambie como funciona su sistema inmune cambia la forma en que su cerebro y su cuerpo reaccionan a diferentes cosas. Muchos científicos creen que el efecto placebo es algo falso pero en realidad es una forma muy poderosa en la que puede funcionar nuestro cerebro y que cambia el modo de funcionar de nuestro cuerpo. Todavía no está al alcance de la ciencia la posibilidad de determinar si la cura de Cassie se debió a la gracia de Dios o a la gracia de su gen de Dios. Pero tanto si los espectaculares resultados de la curación por la fe son una prueba de la existencia de Dios o una simple prueba del poder del placebo en la búsqueda de pruebas científicas de la existencia de un poder mayor continúa. Durante siglos expertos de todo el mundo se han lanzado a la caza de objetos religiosos perdidos han buscado pruebas que pudiesen demostrar pasajes de la Biblia y en definitiva la existencia de Dios. En el rastro del arca perdida de la alianza Bob Cornuk ha llegado al norte de Etiopía para examinar una prueba importante que relaciona al arca con la isla de Tana Kirchus. Esta es la primera vez que se ha permitido a Cornuk ver el documento. Es un texto antiguo que se deshace. Este libro tiene 1700 años fíjese en la pátina que tiene es de piel de animales. El libro contiene una imagen sorprendente que podría confirmar la teoría de Cornuk de que el arca de la alianza viajó hasta aquí. Cuando estaba examinando el libro encontré esta imagen única vemos a María y a Jesús llegando a la isla de Tana Kirchus. ¿Por qué vendría Jesús a esta isla? Los estudiosos están a punto de sufrir un esguince intelectual. Piensen en ello. Cuando tenía 12 años regresó a Jerusalén tras el exilio en Egipto y el primer lugar al que acudió fue un templo. Les dijo a sus padres ¿dónde esperabais que estuviese? Aquí le tenemos llegando a esta isla. Aquí es donde estaría el templo portátil, el tabernáculo que contenía el arca de la alianza y tenemos un testimonio escrito que tiene 1700 años. Transmitida durante generaciones la historia oral de Tana Kirchus respalda el relato de este texto antiguo. ¿Vosotros creéis que Jesucristo estuvo aquí? Tres meses y diez días. Tres meses y diez días y estos libros hablan de eso. Sí, Santa María, Jesús. ¿Está Santa María, Jesús, una imagen? La imagen y la historia. La historia. Sí. Esta imagen antigua podría ser un descubrimiento épico. Si Jesús viajó hasta esta isla remota podría ser una señal de que algo tremendamente importante descansaba aquí. Mientras Cornuc se acerca un paso más al arca otros investigadores continúan su búsqueda para demostrar la existencia de Dios dentro del cerebro humano. A lo largo de los últimos 50 años los científicos se han unido a una de las grandes empresas de la humanidad. La demostración de la existencia de Dios. Los cosmólogos buscan pistas en los orígenes del universo y el Big Bang. Gracias a recientes avances en tecnología los neurocientíficos buscan en las profundidades del cerebro humano. Están comenzando a explorar cómo nuestra relación con Dios podría estar determinada por nuestra química cerebral. En 1962 un alumno de doctorado de Harvard intentó un osado ensayo para estudiar si las sustancias introducidas en el cerebro alteran nuestra percepción de Dios. Fue conocido como el experimento Marsh-Shapel. El objetivo del estudio era determinar si un alucinógeno introducido en el cerebro de un sujeto devoto podría crearle la sensación de que estaba en presencia del mismísimo Dios. Se hizo en la Universidad de Harvard cuando Timothy Leary estaba allí y antes de que las drogas psicodélicas fuesen prohibidas por ley. Tomó a un grupo de estudiantes de teología personas que ya eran creyentes y que estaban en el camino de la espiritualidad y los dividió en dos grupos. A un grupo le administró silocibina un alucinógeno muy potente. La silocibina provoca alucinaciones al alterar la cantidad de serotonina liberada en el lóbulo frontal el centro de control emocional del cerebro que también se activa durante la meditación y la oración. Y al otro grupo le administró una droga de control que acaloraría a sus sujetos pero no les haría alucinar. Y después fueron todos al servicio del Viernes Santo en la iglesia y escucharon el sermón pronunciado por un ministro muy conocido de la capilla de Harvard. Los sujetos del estudio que habían tomado el placebo dijeron que el servicio les había parecido como cualquier otro. Pero muchos que habían tomado el alucinógeno describieron una experiencia de autotrascendencia durante el sermón. La sensación de que estaban conectados directamente con Dios. Tras la experiencia muchas semanas después les preguntaron qué recordaban si les había impresionado. Y resultó que las personas que habían tomado el peyote la recordaban como una experiencia tremendamente importante transformadora que había cambiado sus vidas. Y quienes habían tomado la droga de control afirmaban que sólo había sido un sermón más. Para quienes habían tomado silocibina el impacto del experimento fue duradero. En un seguimiento del estudio realizado 20 años después muchos de los sujetos seguían considerando aquella experiencia como algo profundo que había cambiado sus vidas. Algunos declaraban haber sentido que conectaban directamente con Dios. los descubrimientos del experimento Marschapel refuerzan los resultados de los escáneres cerebrales realizados en el laboratorio del doctor Neuberg. Ambos estudios relacionan el lóbulo frontal con nuestra percepción de Dios e indican que nuestra experiencia espiritual puede intensificarse con una oración ferviente con la meditación e incluso con drogas psicoactivas. Estas experiencias intensas inducen la ilusión de que estamos conectados con un poder superior o activan una parte del cerebro diseñada para ser un canal entre el hombre y Dios. Futuros estudios del lóbulo frontal podrían ser la clave para demostrar la existencia de Dios. A medio mundo de distancia la búsqueda que lleva a cabo Bob Cornuke para encontrar una prueba definitiva de la presencia de Dios en la Tierra el arca perdida de la alianza se ha convertido en un rastro de pruebas que llevan Nilo abajo pasando por el asentamiento judío próximo a Gondar hasta el lago Tana y ahora siguiendo las pistas encontradas en Tana Kirkos y en una antigua leyenda etíope Cornuke llega a una pequeña localidad en el norte de Etiopía. Fin del largo viaje ¿cómo he acabado aquí? De todos los lugares que hay en el mundo acabo en esta polvorienta localidad de Aksum. Aksum no siempre ha sido una pequeña localidad agrícola hace 1500 años era la vibrante capital del imperio Aksumita una nación-estado que dominaba el comercio en el norte de África con un poder que rivalizaba con el de Roma. Los reyes de Aksum disfrutaban de lujosas demostraciones de su riqueza y recogían tesoros por todo el mundo antiguo. En el siglo IV después de Cristo se dice que el soberano de Aksum se hizo con el mayor trofeo del mundo cristiano. Ezana fue a la isla de Tana Kirkos se apoderó del arca y la trajo aquí la trajo a este mismo lugar. Sobre las ruinas de una gran iglesia construida por Ezana Cornuk ve que la prueba está justo bajo sus pies. Piedras grabadas en un dialecto etíope del siglo IV el geez detallan el robo del arca y su triunfante llegada a Aki. Estamos caminando entre los cimientos de la iglesia más antigua del África subsahariana y fue aquí a donde el rey Ezana en el siglo IV trajo el arca de la alianza. Los monjes me han dicho que este es el suelo que queda un pequeño fragmento del lugar en el que estaba lo más sagrado de lo sagrado. Aquí fue donde estuvo el arca de la alianza durante varios siglos. Las pruebas arqueológicas revelan que esta fue en otro tiempo una gran iglesia basílica una estructura digna de albergar el objeto sagrado. Como vemos aquí en su época esta iglesia tuvo unos motivos preciosos junto a estos grabados. No eran solo bloques de piedra no era una iglesia austera. Esta es una pila bautismal probablemente es eso o una pila en la que los sacerdotes se aseaban antes de entrar a ver el arca de la alianza. La iglesia fue saqueada por los invasores musulmanes en el siglo XVI. La historia local cuenta que el arca fue rescatada por sus fieles protectores que la ocultaron hasta que pudiese ser colocada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion. Cuando la iglesia fue reconstruida en 1965 se convirtió en una catedral fortificada un búnker bien guardado para proteger algo de gran valor. Ahí es donde los etíopes afirman y yo personalmente creo que descansa hoy el arca de la alianza. Los habitantes de Aksum creen que el arca y los diez mandamientos se encuentran en una catacumba fuertemente protegida. Un escuadrón de fieles entregados constituye la primera línea de defensa. Voluntarios armados con armas de asalto montan guardia en este complejo día y noche. Dice que lleva seis años sirviendo como guardia en esta iglesia. la seguridad de este complejo es muy estricta. Aunque un intruso consiguiese superar a estos hombres armados hay otro sistema de seguridad en el interior de la iglesia. No es solo un edificio grande con lo más sagrado entre lo sagrado al fondo hay una serie de pasillos que lo atraviesan como un laberinto. Se dice que los pasillos fueron construidos con hormigón y muy estrechos con ángulos rectos para que fuese imposible maniobrar transportando un objeto grande como el arca de la alianza. Pero la mayor protección del arca podría ser su propia reputación. Los etíopes creen que tiene grandes poderes que si te encuentras en presencia de este objeto y tus motivos no son puros caerás muerto que te quemarás vivo. Creen que esta arca tiene poderes que no podemos ni imaginar. Hace menos de una década se dice que tres monjes se colaron en la cámara y se acercaron al arca. Un hombre murió en el acto otro murió dos semanas después. Yo volé aquí en cuanto me enteré de la muerte de aquel hombre hablé con su familia fui a su tumba y lo vi. El tercer hombre tiene muy mal la vista pero sigue con vida. Yo no creo que el arca tenga el poder que dicen los etíopes pero creo que posee el poder de la mente. Estas personas han sido adoctrinadas desde el día de su nacimiento. No recuerdan un momento de sus vidas en el que no les hayan dicho que el arca tenía un poder increíble. Solo hay un ser humano en todo el planeta con permiso para estar regularmente en presencia del arca. ¿Es este hombre la clave para revelar el poder de Dios en la tierra? Desde la química del cerebro humano hasta la exploración de sistemas solares lejanos la ciencia está desvelando nuevas pruebas en la búsqueda mundial para demostrar la existencia de Dios. Armados con las últimas técnicas de análisis científico investigadores y arqueólogos de todo el planeta buscan el objeto más codiciado de la Biblia el arca de la Alianza si se descubriese podría ser una prueba de la existencia del mismísimo Dios para Bob Cornuc la búsqueda de toda una vida le ha llevado hasta una iglesia en la Etiopía rural cree que detrás de estas puertas se encuentra el que podría ser el hallazgo arqueológico más importante de la historia el arca perdida de la Alianza se cree que este clérigo enclaustrado es la única persona de la tierra con permiso para acercarse al arca es conocido como el guardián el guardián es el protector del arca no puede marcharse nunca vive toda su vida atrapado entre estas vallas si el arca no estuviese ahí ¿por qué tendríamos a estos guardianes durante centenares miles de años prisioneros aquí? el guardián raramente habla con extraños pero hoy tras numerosas negociaciones con los ancianos de Aksum Cornuke ha conseguido que se lo presenten en estas poco habituales imágenes vemos como el guardián habla a Cornuke a través de una pequeña verja que se encuentra en la parte posterior del complejo ¿su salud es lo bastante buena para venerar al arca? ¿se encuentra bien? dice que todavía puede rezar reza tras unos breves minutos el guardián regresa a su puesto Bob Cornuke se encuentra a escasos metros del que podría ser el lugar de descanso del arca pero hoy no se acercará más acabo de conocer al guardián le tomé la mano y le miré a los ojos los mismos ojos que posiblemente observan el arca de la alianza Cornuke espera que su recién obtenido acceso al guardián y su relación con los ancianos de Aksum algún día le traigan la recompensa final la oportunidad de contemplar el arca el arca de la alianza es la joya la cumbre de toda la arqueología si alguien se acercase a mí ahora y me dijese Bob puedes entrar tras esa cortina y ver el arca de la alianza ¿lo haría? iría de cabeza este es el mayor descubrimiento arqueológico de la historia la búsqueda de la prueba científica de la existencia de Dios se extiende desde los objetos más grandes del universo hasta los más pequeños Grenoble Francia sede de un enorme laboratorio situado a 150 metros de la superficie se extiende entre dos naciones fronterizas esta es la avanzadilla en la búsqueda de algo que pueda rivalizar con la importancia del arca de la alianza en la carrera para encontrar una prueba de la existencia de Dios un diminuto punto subatómico llamado la partícula de Dios más conocida por los físicos como el bosón de Higgs la teórica partícula de Dios podría ser el eslabón perdido si se detectase podría cambiar toda nuestra comprensión del universo y alterar tal vez para siempre el debate sobre la existencia de Dios las partículas son de dos tipos básicamente hay partículas de materia y partículas de fuerza las partículas de fuerza pueden acumularse unas encima de otras y estas son las que llamamos bosones muchos físicos de partículas tienen la teoría de que el bosón de Higgs es la partícula no descubierta que da masa a toda la materia del universo el bosón de Higgs es muy diferente de todas las demás partículas que conocemos lo que hace que sea especial es que incluso en un espacio vacío está ahí proporciona un medio a través del cual se pueden mover otras partículas y a la larga es así como las partículas como los electrones y los quarks obtienen masa la mejor analogía es decir que es un medio como el agua o la melaza o el aire a medida que nos movemos a través de ellos se resisten un poco imagínense que si vamos a través del aire podemos ir muy rápido si intentamos pasar como un rayo por el agua o por la melaza nos frenamos así que en sentido amplio eso es lo que el bosón de Higgs les hace a todas las partículas de la naturaleza si consiguiesen localizar esta partícula de fuerza podría ser un paso clave para desvelar los misterios del Big Bang y el origen del universo para estudiar las partículas subatómicas los físicos usan aceleradores de partículas para buscar la partícula de Dios los investigadores han construido el mayor del mundo una pista oval de 27 kilómetros conocida como el gran colisionador de hadrones o LHC los instrumentos de que disponemos en el gran colisionador de hadrones son básicamente las máquinas más complicadas y precisas que haya construido jamás un ser humano tomamos protones y los aceleramos muy 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 cerca de la velocidad de la luz hasta el punto de que ya no importa cuál es su velocidad lo que importa es la energía de modo que estas partículas tienen más de 20.000 veces la energía que tendría un protón si estuviese inmóvil dos rayos de protones acumulan energía mientras circulan a toda velocidad en direcciones opuestas y en rumbo de colisión cuando chocan el impacto resultante hace explotar a ambos en una cascada de partículas más pequeñas y cabe incluidos diferentes tipos de bosones las colisiones entre los protones son tan energéticas que se produce una explosión enorme de diferentes partículas los protones tienen quarks y gluones en su interior de modo que lo que realmente ocurre es que uno de los quarks o uno de los gluones de uno de los protones choca contra las partículas constituyentes del otro protón y se ve una gran ducha la maquinaria del LHC puede detectar y medir la mayoría de diferentes tipos de partículas que se generan en estas colisiones y si los científicos son capaces de encontrar a esta esquiva partícula todo cambiará su descubrimiento podría llevar a una denominada teoría del todo que podría explicar el mismo momento de la creación si retrocedemos en el tiempo la teoría del todo nos ayudaría a explicar a comprender lo que ocurrió en el Big Bang investigadores de todo el mundo están ampliando los límites de nuestro conocimiento científico y abriendo una nueva frontera en la épica búsqueda de la humanidad para encontrar la prueba de la existencia de Dios esa búsqueda ha llevado a los físicos a construir el mayor arsenal de maquinaria científica de la historia de la humanidad el gran colisionador de hadrones el LHC dispara rayos de partículas subatómicas a energías que se aproximan a las que se dieron momentos después del Big Bang estas colisiones permiten a los científicos explorar los componentes más diminutos de la materia y la energía como Einstein dice que E igual a mc al cuadrado la energía es proporcional a la masa si queremos crear partículas más pesadas necesitamos más energía lo que significa que hay que construir máquinas cada vez más grandes el objetivo encontrar el esquivo bosón de Higgs más conocido como la partícula de Dios su descubrimiento podría demostrar el modelo estándar una teoría que aúna nuestro conocimiento sobre mecánica cuántica electromagnetismo y física de partículas encontrar el bosón de Higgs sería un triunfo para la imaginación humana es el último ingrediente en el modelo estándar de la física de partículas la última pieza del puzzle pero el modelo estándar por sí solo no puede ofrecernos una comprensión completa de la naturaleza el modelo estándar no explica la gravedad que todos sabemos que existe de modo que no solo buscamos el bosón de Higgs en el LHC buscamos todo tipo de cosas una de las cosas que a los físicos les encantaría encontrar es una teoría del todo el modelo estándar es muy bueno con las fuerzas que conocemos electromagnetismo las fuerzas nucleares si pudiésemos encajar la gravedad ahí podríamos tener todo lo que hay en el universo los científicos confían en que la partícula de Dios pueda ser el trampolín hacia la teoría del todo una única ecuación que describe todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza gravedad responsable de la evolución de las estrellas y galaxias fuerzas nucleares responsables de unir toda la materia y la fuerza electromagnética responsable de la luz las interacciones químicas y la propia vida la verdadera implicación de la teoría del todo es que podría haber una teoría del todo en otras palabras podría haber una serie de reglas de leyes de la naturaleza que simplemente explican todo lo que ha ocurrido en la historia del universo nunca hay una desviación de esas leyes no hay nada que sea parte de esas leyes nada por encima ni sobre ellas descubrir esta teoría podría ser fundamental para comprender cómo comenzó el universo una de las cosas que necesita una teoría del todo es unir la gravedad y la mecánica cuántica es lo que se necesita para comprender el Big Man que fue un momento en el que había partículas alrededor de modo que la mecánica cuántica es importante el universo se expandía a un ritmo tremendo de modo que la gravedad también lo era una teoría del todo nos ayudaría a comprender qué ocurrió en ese momento si una teoría del todo puede ayudar a explicar la creación del universo podrá ayudar también a explicar a su creador si conocísemos la teoría del todo si pensásemos que conocíamos todas las leyes de la física desde luego podríamos preguntarnos ¿es eso todo? ¿o es una buena explicación para decir bueno esta es la teoría del todo porque una inteligencia superior lo hizo así? para algunos la respuesta es no con la teoría del todo la ciencia sustituiría a Dios como respuesta para cualquier pregunta sobre el universo pero para otros la teoría del todo es en sí misma una prueba de la existencia de Dios su proyecto de un universo afinado en la expansión del universo podemos ver cierta arquitectura orden energía que se convierte en materia y que tiene en su interior esta asombrosa capacidad de ordenarse y de dar la vida Einstein usaba un lenguaje religioso en todo momento él no creía en el Dios consciente separado del mundo físico sino que pensaba en las leyes fundamentales de la física como los pensamientos de Dios los investigadores del LHC han llevado a cabo varios experimentos pero hasta ahora no han tenido éxito en su intento de detectar la partícula de Dios pero con la partícula de Dios o sin ella la búsqueda de pruebas de la existencia de Dios continuará desde las partículas más diminutas hasta los confines más lejanos del universo desde el arca de la alianza hasta el proyecto de Dios para el universo la búsqueda de la prueba de Dios es una empresa que está en marcha ¿puede demostrar la ciencia la existencia de Dios? ahora mismo no pero creo que la única forma en que demostraremos si Dios existe o no no es solo a través de la ciencia sino de las perspectivas religiosas y espirituales y desde una perspectiva científica empírica pero la propia búsqueda la persecución de una prueba cuantificable de la existencia del creador es una faceta que define la experiencia humana puede que sea la pregunta más importante de la vida ¿existe un Dios? porque cambiaría nuestra forma de vivir de modo que hay que buscar una prueba de ello ¿es este el lugar en el que la ciencia encontrará finalmente la prueba que demuestre la existencia de Dios? o este el siguiente gran paso al frente hacia nuestra comprensión de un poder mayor si es que este existe podría llegar en cualquier parte en cualquier momento pero aunque la ciencia se esfuerza cada vez más por demostrar la existencia de Dios o negarla algunos se preguntan ¿cuánto queremos saber de verdad? el Dios de los vacíos el Dios que explica lo inexplicable se ha vuelto cada vez más y más pequeño ¿qué elegimos creer? ¿que este mundo material es todo lo que hay y que la ciencia puede explicarlo todo? bien es un dilema al que se enfrenta hasta el más pragmático de los científicos yo no creo que la ciencia por sí sola nos dé un propósito y un significado no nos dice lo que está bien y lo que está mal pero si queremos saber lo que está bien y lo que está mal es importante basar esa discusión en el mundo real y si el mundo real no tiene Dios en él entonces el propósito y el significado tendrán que venir de otra parte sin embargo a medida que la búsqueda de Dios avanza inspira a estudiosos y científicos que ven su trabajo como la posibilidad de estrechar la distancia que sigue separando a fe de realidad yo diría que las personas que miran al mundo solo como científicos son personas que miran a través de un ojo como un telescopio pero los que miramos también a través del ojo de la fe miramos a través de dos ojos y tenemos una visión mucho más amplia más rica más tridimensional del mundo